Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Arona Deportes. Los próximos 8 y 9 de junio se va a celebrar el noveno mitin internacional de pruebas combinadas en el Antonio Domínguez de los Cristianos. Arona prepara el noveno mitin internacional de pruebas combinadas de atletismo. Los próximos 8 y 9 de junio se va a disputar en el Estadio Antonio Domínguez de Playa de las Américas una nueva edición del mitin internacional Arona de pruebas combinadas de atletismo. Prueba incluida en la Challenge de la IAF. El municipio de Arona acogerá una nueva edición del mitin internacional de pruebas combinadas de atletismo con la novedad de estar, como decíamos, incluida en la Challenge de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo 2019. El Patronato de Deportes de Arona prepara esta cita de atletismo para el 8 y 9 de junio en las instalaciones del Estadio Antonio Domínguez de Playa de las Américas, donde se espera la participación de atletas internacionales de máximo nivel. Se prevé la participación de atletas de diferentes países, tanto en la categoría masculina como en la femenina. Atletas de Francia, Estonia, Portugal, Bélgica, Croacia, Gran Bretaña o España van a participar en las disciplinas de Decathlon, que son, en prueba masculina, 4 carreras, 3 lanzamientos y 3 saltos. Y Eptatlón, en prueba femenina, que consta de 3 carreras, 2 saltos y 2 lanzamientos. Esta es una gran oportunidad de disfrutar de un acontecimiento atlético de alto nivel en el sur de la isla de Tenerife, en Arona, repetimos, 8 y 9 de junio en el Estadio Antonio Domínguez de los Cristianos. En este nuevo programa nos hemos ido hasta los cristianos precisamente para que nos acompañe a los cristianos. Para hablar de la escuela de boxeo Povedano Arona. Hasta los cristianos nos hemos venido a la escuela de boxeo Povedano de Arona para conocer los entresijos de ella y conocer, obviamente, también a Manuel Povedano, que ya le tenemos con nosotros. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, muy bien. Estoy entrenando a los chicos, que próximamente tendríamos una velada el día 18 de mayo a las 6 de la tarde aquí en el Estadio Antonio Domínguez. Esperemos que vengan gente y que vean la cantera que hay de chicas, de chicos. Y el último combate profesional, que es de chicos sabios. Más o menos la gente lo conoce por chicos sabios, que está en un programa que se hizo Michael Robinson en Canal Plus. Y entonces, Selene Acudi con un chico francés, tiene 15 combates, 2 derrotas y Selene con solo 3 combates. Vamos a intentar hacer ese reto. Sabemos que es un reto bastante difícil, pero vamos a intentarlo porque creemos que Selene tiene la calidad suficiente para poder ganar ese combate. Esto será el próximo 18 de mayo, ahora ahondaremos un poquito en él, pero queremos conocer los entresijos. ¿Cómo nace esta escuela de boxeo Povedano Arona? Bueno, ya hace bastante tiempo. Iniciamos en Cabo Blanco, yo entrenando con Pedro Trujillo. Y entonces, pues, allí estuve bastante tiempo, como unos 10 años por ahí. Y entonces empezamos luego, después de acabar de, más o menos, hacer la carrera de boxeo, pues empezamos en Arona Casco. Allí en el pabellón de Arona, pues empezamos 4 años, estuvimos allí entrenando, sacando chicos bastante. Camperos de Canarias, tuvimos bastante éxito y nos enteramos que había un local aquí en la Antonio Domínguez. Y entonces, pues, logramos quedarnos con el local, ¿no? Y aquí estamos, aquí llevamos ya 14 años. Y, bueno, contentos, pues, bastante cantera, bastante chicos, bastantes campeones. Aquí es un lugar donde vienen campeones mundiales, donde hacen los campamentos aquí. Yo entreno bastante británicos, campeones de británica. Y, bueno, y de aquí, Arten Aroyán, con un 15-2, Che Iun, Selen, Yasmany, Ana, hay 15 profesionales. Bueno, y, como podemos, y con ayuda del ayuntamiento, pues, estamos intentando hacer lo que podemos, ¿no? Montando veladas cuando podemos y trabajando lo máximo posible. En pocos años que lleva la escuela, ha crecido muchísimo en cuanto a adeptos del boxeo también, ¿verdad? Bueno, eso es lo que intentamos, que la gente no vea que el boxeo es una cosa agresiva, que sea una cosa, pues, al revés, una cosa pasiva, que hay boxeos sin contacto, que hay mucho cuidado con los niños, que eso es lo que ahora mismo nos demandan los mismos institutos de los cristianos que nos están pidiendo que vayamos a entrenar a los chicos, que les hagamos realmente educación, respeto y sacrificio, que es lo más importante que tiene la vida, que hoy, por lo que vemos, se está perdiendo un poquito y queremos sacar a la gente que está en la calle y realmente que estén haciendo deporte. Deporte ya sea compitiendo o sin competir, deporte sin contacto. Es un proyecto nuevo que queremos hacer, de llegar a los institutos, llegar a los colegios, que los niños realmente sepan lo que es el deporte, el boxeo. La gente, cuando le hablas de boxeo, piensan que es agresividad, no, es al revés. El boxeo es un deporte noble, además se dice noble arte. Entonces, un boxeo es un deporte de gente noble, gente buena, y que intentemos que todo el mundo se integre y que todo el mundo realmente nos respete, porque realmente la gente, cuando le hablas de boxeo, dice, bueno, a mi niño golpe, tal, no, no hay golpe. Aquí hay deporte, boxeo sin contacto, y el que quiera hacerlo, va a hacer boxeo. Además, hay unas reglas grandísimas en el boxeo amateur, que de nada que te dan un golpe, te cuentas, te paras, no hay ningún peligro, hay más, hay más gente lesiva en el fútbol y en otros deportes que en el boxeo, estadísticamente. ¿Con qué edad se empieza el boxeo, Manuel? Bueno, los niños aquí en España, sobre todo, pueden competir a partir de los 15, de los 15 años, pero normalmente pueden empezar a partir de los 6 aquí, ya más o menos a, pues nada, a iniciarse cómo sacar las manos, cómo saltar la comba, cómo hacer los juegos a los niños, para que se distraguen un poquito. A partir de los 6 estamos cogiendo a los niños. Aquí tenemos 130 y pico niños, y entonces en grupo, lo estamos haciendo en grupo, por edades, que ahí arriba tenemos otro gimnasio, pequeñito, pero ahí más o menos los niños están más bien recogiditos, que no están los mayores, y ahí más o menos les vamos aplicando nuestras ideas, nuestros juegos, nuestra educación, que es lo importante. Se han conseguido sacar también muchos boxeadores profesionales, esto es importante para la escuela y obviamente para el sur de la isla. Hombre, por supuesto, nosotros, Boxeo Povedano es un club que ha creado mucha gente, es un referente, es un referente en el sur, en Canarias, en Tenerife, porque realmente hemos trabajado duro, a veces con apoyo, a veces sin apoyo, ahora nos están apoyando un poquito más. Esperemos que las instituciones realmente se involucren en este deporte, que ya no es solamente boxeo de competición, es boxeo educativo, que es lo que queremos, que los niños estén, que sean personas, que hay niños por ahí, que no hay educación, no hay nada, entonces queremos eso. Queremos sacarlos de las calles y que estén en los gimnasios, haciendo cosas para el futuro. Hay muchos campeonatos que han conseguido estos boxeadores, tanto a nivel España, europeo, etc., etc., en todas esas competiciones han conseguido cosas importantes. Bueno, sí, bastantes cosas importantes, el fruto es lo que estamos haciendo, es que tiene que haber una base, esta base es lo que nos ha llevado a este momento, que estamos recorriendo el fruto, porque hemos hecho un trabajo duro, un trabajo oscuro, pero ahora estamos saliendo a la luz, que eso es importante, que trabajamos aquí muchísimo, aquí se trabaja muchísimo, no se trabajan dos, se trabajan ocho, diez horas, entonces estamos trabajando muchísimo, y entonces ya se ven los resultados con el trabajo serio, porque por ahí también realmente que hay muchos intrusos, que nunca han boxeado y quieren boxear, y entonces eso es el problema, que no cuidan a los niños, ese es el grave problema. Tienen que ser entrenadores de verdad, educadores, primero educadores de verdad, para que realmente la gente salga luego reforzada en eso, en lo que queremos, que sean buenos boxeadores, porque para ser un buen boxeador hay que ser primero una buena persona, y luego ser un buen boxeador, eso es lo más importante. Manuel, llamamiento para el próximo 18 de mayo, para esta velada de combate. Bueno, que vengan a ver a todos los chicos, que creo que están trabajando bastante duro, todos ya los profesionales y los amateurs, todos con el peso, todos trabajando bastante, para que realmente son prácticamente gente nueva que está saliendo, hay que darle paso a la gente nueva también, para que los vean, para que los conozcan, porque van a ser también un referente, más adelante no. Manuel, gracias por este ratito, nos quedamos también con imágenes para ir viendo un poquito cómo se entrenan todos tus pupilos y pupilas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias. Manuel Povedano, con la Escuela de Boxeo Povedano de Arona, con él hemos pasado este ratito de entrevista en el día de hoy. ¡Gracias! 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 Vamos ya con los resultados, clasificación y próxima jornada en el mundo del fútbol de los equipos de Arona. Llegó a su fin la categoría femenino primera de Tenerife, con la jornada número 14, que dejó estos resultados finales. Higar a Cabo Blanco 5, Draguillo Lazarte 2, Tenisca 7, Rambla 0, Moneiba Hierro 4, Tacuense C7, y Yamoro B5, Unión Deportiva Tacoronte 2. Con estos resultados ha sido campeón el Tacuense C, con 42 puntos. Segundo ha sido el Yamoro B, con 36. Tercero, el Moneiba Hierro, con 28. Cuarto, el Higar a Cabo Blanco, con 24 puntos. Quinto, el Draguillo Lazarte, con 14. Siete puntos. Sexto, el Tenisca. Y séptimo, el Rambla. Y ha sido octava, la Unión Deportiva Atacoronte, con 3 puntos. Nos vamos a hablar ahora de la Copa Tony Ayala, en el Grupo Segundo, donde el conjunto del Club Deportivo Furia Arona caía en la segunda, en la tercera jornada. En este caso, ante el Tacuense, por 0 goles a 2 en el Fernando Pérez. La clasificación la comanda al Atlético Unión Guimar, con 2 jornadas disputadas y 4 puntos. Segundo, el Tacuense, con 1 jornada y 3 puntos. Tercero, el Tarza, 2 jornadas, 3 puntos. Cuarto, el Furia Arona, con 3 jornadas y 1 punto. La próxima semana, el Furia Arona visita Altacuense, el domingo 12 de mayo, a las 12 de la mañana. El Grupo Canario de la Tercera División disputaba su jornada número 36, que dejaba estos resultados para los equipos aroneros. La Unión Deportiva Ibarra certificó la permanencia un año más en el Grupo Canario de la Tercera División, ya de manera matemática, ganando por 1 a 0 al conjunto del Yaisa. El Club Deportivo Busanada hizo lo propio, también ganando en el Clementina de Bello, por 1 a 0 al conjunto del Club Deportivo Mensajero. En su salida, el Club Deportivo Marino a la Ciudad Deportiva, caía derrotado por la mínima por un gol a 0, ante la Unión Deportiva Lanzarote. Con estos resultados, el conjunto de la Unión Deportiva Ibarra es décimo en la tabla, con 49 puntos. Viene décimo primero el Busanada, con 45, y décimo tercero el Club Deportivo Marino, con 44 puntos. La penúltima jornada, la número 37, va a dejar estos enfrentamientos. El Marino va a recibir al conjunto de la Unión Viera, el domingo a las 12 de la mañana, en el Estadio Antonio Domínguez de los Cristianos. El Ibarra va a visitar al San Fernando en Más Palomas, y el Busanada visitará al conjunto de la Unión Sur Yaisa, ambos partidos también, para el domingo 12 de mayo, a las 12 de la mañana. Se disputaba la jornada número 32, en la categoría preferente, que dejó estos resultados para los equipos aroneros. El San Lorenzo Constancia perdía en su visita al conjunto del Puerto Cruz, por un tanto a cero. Por su parte, el conjunto del Ibarra Cabo Blanco perdía también en su visita a la Isla del Hierro, ante el Valle Frontera, por dos goles a uno. Con este resultado, el Ibarra Cabo Blanco certifica su descenso a la primera categoría regional para la próxima temporada. Mientras que, por su parte, como ya decíamos, en este caso, el conjunto del San Lorenzo Constancia, pues continúa cuarto en la tabla clasificatoria, con 58 puntos. La próxima jornada, el conjunto del Ibarra Cabo Blanco va a recibir en casa viernes 9 de la noche, en el José Antonio Fumero, al Puerto Cruz. Mientras que, por su parte, el San Lorenzo Constancia pugna todavía por esa tercera plaza, precisamente, ante el rival que le va a visitar el sábado a las 5 de la tarde, en el Oscar Pérez Barrios, San Lorenzo Constancia, Unión Deportiva Cruzanta. En la primera categoría regional, el conjunto del Furia Arona empataba en casa a dos goles, ante el Charco del Pino. Mientras que, por su parte, el Ibarra B ganaba al hermano Pedro, dos goles a tres. Con estos resultados, el conjunto del Ibarra B continúa con opciones de poder cosechar la quinta plaza de la tabla clasificatoria, que da acceso a disputar los play-offs a la categoría preferente. Es octavo ahora, el Ibarra B con 41 puntos, a cuatro del hermano Pedro, y con seis todavía en disputa. El Furia Arona es noveno, con 37 puntos. Esta próxima jornada, el conjunto del Furia Arona visita Santiago del Tey, de jueves 9 de la noche. Mientras que, por su parte, el Ibarra B va a recibir en casa el viernes, también a las nueve, al Faña B. La jornada número 31, en la segunda categoría regional, dejaba al San Lorenzo Constancia con la derrota en casa, ante el líder de la categoría, el Bahía Santiago, que se llevaba la victoria a los compases finales de partido. San Lorenzo Constancia B, cero. Bahía Santiago, uno. Con este resultado, el conjunto del San Lorenzo Constancia B es noveno en la tabla, con 48 puntos. Esta próxima jornada, el conjunto aronero va a visitar el Roque, el sábado, a las seis de la tarde. Hasta aquí, una nueva edición de Arona Deportes. Como siempre, dándole las gracias por haber estado al otro lado de la pequeña pantalla. Será hasta el próximo programa. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!